Después de representar al departamento en el Campeonato Nacional Interligas de Karate 2, dos estudiantes de la Universidad del Magdalena fueron convocados a la Selección Colombia de esta disciplina deportiva. Germán Guzmán Suárez, estudiante del Programa de Ingeniería Civil, consiguió medalla de oro en la categoría Sub-21-75, logrando por primera vez ser convocado en la Selección Colombia. Es un logro muy importante para mí, ya que son frutos de mucho esfuerzo, trabajo, sudor, con los entrenadores, con los médicos, y es un gran paso para demostrar lo que puedo hacer y lo que puedo lograr. Mientras que Jaidit Valentina Ojeda, del Programa Profesional en Deporte, obtuvo medalla de plata en la categoría Sub-21-55, alcanzando su tercer llamado al equipo nacional. Esta es mi tercera convocatoria a Selección Colombia en Sub-21, y pues estoy muy contenta ya que me he mantenido en Selección Colombia y pues no bajar, sino seguir subiendo. Es un trabajo continuo de disciplina que se viene realizando y bueno, acá se dan los resultados y la muestra de ello es esta clasificación. Los deportistas representarán a Colombia en los Juegos Centroamericanos que se desarrollarán en México, exactamente en la ciudad de Morelos, entre el 26 de febrero y el 5 de marzo. Al estar en el primero y segundo lugar, quedaron en el ranking nacional y fueron convocados, clasificando a los centroamericanos que se realizarán a partir del 26 de febrero al 5 de marzo. La universidad nos brinda demasiado apoyo, ya que con el tema de la implementación también vinimos aquí a que nos prestara la implementación para poder viajar y pues estar cómodos porque las implementaciones que teníamos no estaban muy bien y la universidad compró implementación para poder ir de la mejor manera. La universidad me brinda un equipo técnico que sería mi entrenadora, la sensei, un equipo médico, la fisioterapeuta, el deportor, la nutricionista, que me hacen un seguimiento día a día para poder mejorar. Aún más incluyente e innovadora.